Fue un año electoral con una nueva ley electoral, con la doble elección, tanto la primaria y la general, pero con un equipo, una secretaria electoral que ya está acostumbrada, tiene un secretario con mucha antigüedad, con mucha experiencia, y hoy en día con la cibernética, con la computadora, todo se agiliza mucho, y han trabajado, y ante noche hemos hecho el festejo para quienes se despedían ya, porque han sido contratados temporariamente, y también los felicité a todos porque han sido realmente unas elecciones ejemplares, tanto por la gente, tanto por los empleados, no hubo mayormente incidentes, y los pocos incidentes que hubo en cuanto a alguna impugnación ha sido resuelta y ha sido confirmada por la Cámara. Inaugurando este, como usted decía, la nueva ley con las elecciones primarias, posteriormente las elecciones generales, ¿habrá algo que corregir para unas próximas elecciones? Bueno, las leyes siempre son perfectibles, ¿no? Pero más que los jueces, eso depende mucho de los legisladores, de los políticos quienes de alguna manera hacen eso. Nosotros aplicamos la ley, siempre se puede mejorar, pero creo que ha sido un cambio positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!